Mariela Montserilla El señor presidente municipal de San Juan de Río, Querétaro, licenciado Roberto Cabrera Valencia El oficial mayor del Poder Judicial del Estado de Querétaro, licenciado Marco Bárcenas Ruta El señor presidente municipal de San Juan de Río, Querétaro, maestro Arturo Javier Calvario Ramírez El señor presidente municipal de San Juan de Río, licenciado Daniel Churulá Guasco Pues respetamos ustedes, señoras y señores y amigos de comunicación que el día de hoy nos acompañan Primeramente, señoras y señores, escuchemos al oficial mayor del Poder Judicial del Estado de Querétaro El maestro Marco Bárcenas Ruta Muy buenos días Agradezco su presencia y la oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes Saludo con mucho gusto y aprecio, el respeto de la magistrada Mariela Montserilla, presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro Muchas gracias, ministra Al presidente municipal de San Juan de Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia Buenos días Agradezco a la doctora Javier Calvario Ramírez, síndico municipal Y a notar al licenciado Daniel Churulá Guasco, notario número 13, esta es la administración de la tarea en San Juan de Río Saludo a los integrantes del Consejo de la Judicatura A juezas, jueces, personal de estos juzgados Bienvenidos todos, buenos días La utilidad de la vida consiste en el tiempo No consiste en el tiempo, sino en el uso Cicerón Hoy nuevamente nos reunimos para presenciar un acto histórico para el Poder Judicial Y aunque para nosotros ya parezca algo normal y cotidiano Con la administración de la magistrada Mariela Ponce Hemos dado pasos sólidos para fortalecer al Poder Judicial Porque ese era el plan desde el día 1 Antes de ocupar esta ciudad judicial Los juzgados se encontraban en el número 214 De la avenida Mercedes Camacho en la colonia Nuevo San Juan Aquí en esta ciudad de San Juan de Río Fue en el mes de mayo del 2021 Que con la inauguración de esta ciudad judicial Se resolvió mucha de la problemática Que tanto las personas servidoras públicas Abogados, justiciables, sufrían El anterior mueble era rentado y tenía dos niveles Lo que dificultaba el acceso a las personas discapacitadas También contaba con un estacionamiento limitado Solo para juezas, jueces y vehículos oficiales Los abogados que acudían a los misioneros de barres Tenían que hacerlo desde el exterior del inmueble Sufriendo el sol y la lluvia Y bueno, así podría seguir comentando Muchas de las inclemencias que tenían Aquellas instalaciones Sin embargo, faltaba un elemento que es fundamental Y que nos diera la certeza de garantizar La continuidad de la función constitucional De la que somos responsables La certeza jurídica de la propiedad del predio Hoy, gracias al impulso de la magistrada presidente Y del presidente municipal Se firmarán las escrituras de la donación del predio Que alberga la Ciudad Judicial de San Juan de Rente También quiero agradecer a la directora milita Donés Gisela Domínguez Y al notario Daniel Churula Blasco Porque gracias a ellos y a su labor Se hace realidad este acto Nuevamente les doy la bienvenida Y que tengan un excelente acto Muchas gracias Damas y caballeros, señoras y señores A continuación habremos de escuchar Al ciudadano presidente Concepante San Juan de Rente El licenciado Roberto Cabrera Valencia Hola, muy buenos días Es un día muy especial Gracias por la oportunidad de tener esta solemnidad Este protocolo, este evento tan formal y tan importante Para el Estado de Querétaro Para su poder judicial Y también desde luego para San Juan del Río Como municipio y a este orden de gobierno A la mano, como yo le digo El gobierno municipal de nuestro querido San Juan Quiero dar las gracias también Efectivamente reconociendo su liderazgo Una importantísima trayectoria De la magistrada Mariela Ponce Villa Hacer un reconocimiento Gracias presidenta del Poder Oficial del Estado de Querétaro Por todos sus logros Y sobre todo la manera de hacer las cosas De verdad, felicidades Muchísimas gracias Por darnos la oportunidad De ser equipo con ustedes En distintos momentos En esta administración Nos ha permitido estar cerca Del Poder Judicial del Estado de Querétaro Para hacer una sinergia Un aplauso para ustedes Muchas, muchas gracias Aprecio mucho las palabras De licenciado Marco Bárcenas Puga, oficial mayor del Poder Judicial del Estado de Querétaro Con quien coincido de igual manera Este es un evento histórico Para nuestra tierra También para San Juan del Río Porque, bueno, pues ha evolucionado La presencia del Poder Judicial De buena manera De muy buena manera Tienen importantes antecedentes Es una ciudad muy antigua Como ustedes saben San Juan del Río Fue fundado en 1531 El 24 de junio Pues en honor A nuestro santo patrono San Juan Bautista 1531 Un mes después Casi un mes después La ciudad de Querétaro El 25 de julio En honor a Santiago Apóstol Y de esa época Hasta acá Pues tenemos Toda una historia Toda una tradición Una cultura Parte importante De la cultura de Querétaro Es el respeto a la legalidad Son los hechos históricos Los que hablan Por una entidad federativa Tan importante Como Querétaro Yo digo que es un estado Pequeñito Pero grande Grande en su historia Pequeñito Porque somos Territorialmente pequeños Y comparados con Estados Como el de México Que es el más poblado Del país Pues no tenemos Tal población Pero tenemos regiones Semidesiertos Zona serrana Estas importantes Ciudades Que somos parte Del camino real De tierra adentro Incluso Somos ciudades patrimonio Querétaro San Juan del Río Nuestra capital Y este otro polo De desarrollo regional Hemos pasado Desde su fundación Por la época Virreinal La Colonia Por supuesto Una importante participación En la vida De la independencia De nuestro país Querétaro Y después Y después con la constitución De 1917 En el teatro De la república Muy emblemático Aquí vienen todos Los presidentes De la república A celebrar Verdad El día de la constitución La constitución Que hasta la fecha Es vigente Eso implica Con esa responsabilidad Con esa responsabilidad Hoy efectivamente En un hecho histórico Gracias al poder judicial Gracias a la visión Que tiene nuestra presidenta Gracias doctora De poder fortalecerse Y fortalecer Un importante La impartición de justicia Un importante pilar Para la vida Social Política Pero sobre todo Un familiar De San Juan del Rey Para fortalecer Nuestro sistema democrático Nuestro sistema político Sobre todo La parte Legal Tan importante Para nosotros Y para que estén bien Nuestras familias Por eso yo también Le quiero brindar Un reconocimiento Y un fuerte aplauso A este gran equipo Al poder judicial Del estado de Querétaro Que lo encarnan ustedes Un aplauso para ustedes Muchísimas gracias Venimos muy bien Acompañados Y también yo quiero Reconocer La parte técnica De la directora jurídica Ya como le decía A la oficina Mayor Muchas gracias Muchísimas gracias A mi amigo Al notario Daniel Cholula Gracias también Porque estuvieron Puntualmente dando seguimiento Y me encontraba aquí A mi querido notario Y en cualquier encuentro Me decía Vamos a Ahí tenemos un pendiente Y yo decía Claro que sí Entre todos los pendientes Uno muy especial Que nos ha encomendado Nuestra presidenta El poder judicial La doctora María Siempre refiriéndonos a usted Con mucho cariño El respeto Yo les decía Pues ya ponganle fecha ¿Verdad? Y por fin se llegó la fecha Por eso venimos El síndico Arturo Calvario Gracias amigo Por acompañarnos Para dar formalidad A la entrega De lo que se ha ganado El poder judicial Nuestro cariño Nuestro cariño Nuestro cariño Nuestra admiración Nuestro respeto Interinstitucional A este poder público Agradecerles mucho Agradecerles mucho Ya lo demás Ya lo dijo Nuestro querido Oficial mayor Muy importante El cambio Yo también Como usuario Desde cuando tuve La oportunidad De tener mi despacho Seis años De 2009 a 2015 Pues fui Ahí A esas instalaciones Que ya quedaron Para la historia Efectivamente En la zona Oriente Y muchas veces Pues si No eran funcionales Con esta Importante instalación Que además hoy conozco Había pasado muchas veces Estaba por aquí Pero ahora Desde que tomé La responsabilidad De ser diputado local En 2015 A 2018 Me dio la oportunidad De estar en la 58ª legislatura En la 59ª Y por segunda ocasión Soy parte de este proceso De entrega De este importante inmueble Porque nos tocó también En la 59ª legislatura Pasar el trámite Por ejemplo De desafectación Desincorporación Y luego avalarlo Y ahora De manera muy grande Muy importante Para mí Una bendición providencial Para mí Hacer esta entrega Hacer esta firma De este importante documento Que es la escritura Para que sea parte Del patrimonio De todos los queretanos Y del poder judicial Por supuesto De este importante poder Que les reitero De verdad Se los digo A los medios de comunicación Pues es un ejemplo De institucionalidad Y por supuesto De prestigio Enhorabuena Muchas felicidades Gracias presidenta Por permitirnos Estar en este acto En este evento En este acontecimiento Histórico Gracias a ustedes Que Dios los bendiga Y enhorabuena Por nuestro querido Poder judicial En el estado de Querétaro Felicidades a todos ustedes Gracias Procederemos a las relaciones Señoras y señores Estimados periodistas Ministros de comunicación Procederemos al acto solemne De la firma De escrituras De la nación Del premio Que enverga La ciudad La audición De San Juan De Río Querétaro Así que procedemos Justamente En estos momentos Adelante Señoras y señores Un hecho histórico Por supuesto Para San Juan De Río Querétaro En estos momentos Signa el señor Presidente Municipal Roberto Cabrera Valle Que señor Que señor Con todo Cabrera Hasta en este momento El maestro Arturo Javier Con el maestro Márquez Con el maestro Con el maestro Mayor De la Universidad 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 Muchísimas gracias Aquí está Damas y caballeros Señoras y señores De las escrituras Que se escuchen Aplausos Una vez más Otra vez Muchas gracias Damas y caballeros Señoras y señores Escucharemos El mensaje Que nos tiene La Presidenta Del Poder Oficial Del Estado De Querétaro La Majestad Mariela Ponce Muy buenos días Gracias a todas Siempre es un verdadero Justo venir Acá a San Juan De Río Lo comentaba Con el Presidente Municipal Hace un rato Y tengo el gran gusto Mucho más Ahora en este Evento De saludarlo Señor Presidente El licenciado Roberto Carlos Cabrera Presidente Municipal De San Juan Del Río Y un saludo Muy cariñoso A su señora esposa Por favor También saludo Al licenciado Roberto Carlos Cabrera Al señor Perdón Estoy aquí Equivocando Al señor Regidor El síndico Que nos acompaña Al licenciado Daniel Cholula Huasco El señor Notario Y al oficial Mayor El maestro Marco Bárcena Puga Oficial Mayor Del Poder Judicial Del Estado De Querétaro Es para Nosotros En el Poder Judicial Muy importante Pero un saludo También A los señores Consejeros De la Judicatura A la directora Jurídica El personal De la dirección Jurídica Y a los jueces También del Distrito Judicial De San Juan del Río Civiles Que están aquí Justo En estas instalaciones De esos equipos De trabajo Que nos acompañan El juez Negro También el juez Rafael Es para nosotros Muy significativo Este acto Quiero comentarles Que el Poder Judicial Ocupa Muchos edificios En el Distrito Judicial De Querétaro En la capital Aquí en San Juan del Río Tenemos tres espacios Que es Esta ciudad judicial El juzgado tradicional Penal Y de ejecución Todo el área De oralidad penal Ahora En cada uno De los Distritos judiciales También tenemos Dos inmuebles El de juzgado mixto El del juzgado De oralidad penal Y los juzgados menores Que nos prestan Espacios en las presidencias Municipales Pero no tenemos Un solo bien Inmueble Que coge parte Del patrimonio Del Poder Judicial Tenemos solamente El edificio De gestión Que está enfrente De las salas De oralidad penal Lo que tradicionalmente Han sido los juzgados penales Conectados con el centro Presidenciario Ese sí es De nosotros Y este es el segundo Inmueble Ya de nuestra propiedad Formalmente Y jurídicamente Hablando Hace rato que Mis mamás nos decíamos Si no Quisimos notarios Esto no vale Ya lo que Quisimos notarios Es lo importante Y lo que Por los efectos Jurídicos Que tiene Y Como lo decía En la oficina mayor Como parte De la gestión He realizado Todo lo que Se necesite Para el Comparecimiento De nuestra institución Desde el plano Democrático Pero también Desde lo que Nos dé la seguridad Y la certeza Como institución Nosotros Aquí en el Poder Judicial Resolvemos Muchas controversias En las que Les damos Certezas A las familias Regularizamos Cuestiones Que tienen que ver Con sus casas Con sus inmuebles Pero en el Poder Judicial Carecemos de eso Y El hecho De que hoy Estemos firmando Esta escritura De donación Pues nos convierte Ya en propietarios Del Inmueble Y Eso lo visualizamos Desde Que empezamos A construir La ley orgánica El Poder Judicial Nuestra nueva Ley orgánica Que tiene Un capítulo Que abarca De los artículos 22 al 25 En donde habla Del patrimonio Del poder judicial En donde decimos Que nuestros bienes Son imprescriptibles E inembargables Como ente público Que es algo Que nos estaba faltando Somos Un poder independiente Pero nuestra historia Que siempre ha derivado Del ejecutivo Una historia muy larga Hemos ido poco a poco Desapartándonos Estiríamos del ejecutivo Hace algunos años Incluso ya con la independencia Desde el tema Nominal Porque si recuerdan Que somos contemporáneos Somos muy jovencitos Todos Pero incluso Nuestros permisos Todo era con Recursos humanos Su oficialía mayor Del ejecutivo Y pues al ser Poderes autónomos Debemos tener Todo propio Y entre ellos También nuestros Higueles Así ya lo tenemos Contemplado En nuestra ley orgánica Y hoy también Es una realidad Con este acto Agradezco Nombremente A la licenciada Isabel Domínguez A la licenciada Briga A todo su equipo Por las gestiones Que realizaron Y por supuesto También Al señor Botario Daniel Choluna Muchísimas gracias Pero esto No sería posible Este ya es El punto final Esto no sería posible Sin esta buena voluntad Del municipio De San Juan del Río Quiero decirles Que este acto Nos ha llevado Tres administraciones En el poder judicial Recuerdo cuando En el pleno Comentábamos Sobre las problemáticas Que se estaban enfrentando En el edificio Que ocupaban Los ciudadanos civiles Aquí en San Juan del Río Recuerdo muchos edificios Uno también casi Entrando por la carretera Las instalaciones Que teníamos En Secuco Incluso Estábamos Separados Había áreas En Secuco Y Al ver todo eso La buena voluntad Del entonces Gobernador Francisco Domínguez Ser bien Se nos hizo Una asignación Presupuestal Al poder judicial Específica Para contar Con un inmueble Aquí en San Juan del Río Pero se visualizaba Como una renta O comprar Ya un edificio Hecho Que no fuera Tan costoso De acuerdo A los recursos Que nos habían Asignado Estuvimos viendo Varias opciones De edificios La verdad es que Ninguno cubría Lo que necesitábamos Para albergar Al menos Cinco juzgados Civiles Que teníamos En ese momento Que lo seguimos teniendo En juzgado menor Y las áreas Administrativas Que también aquí Se encuentran Y entonces Ya pasamos A otra administración Que fue la anterior Esta primera Fue con la Magistrada Consuelo Rosillo Donde se obtiene El recurso Pero vimos que No nos alcanzaba Para comprar algo Y también Algo en renta Pues no Íbamos a terminar En lo mismo La siguiente administración Con el magistrado José Antonio Ortega Decidimos En el pleno Buscar otras opciones Y gracias a la voluntad Los lugares En donde Han ocupado Un edificio Por años Y hoy Por procedimientos Y determinaciones judiciales Los tienen que desocupar Y dicen Bueno pues El solo paso del tiempo No necesariamente Genera una prescripción Y pues imagínense Que el Poder Judicial Estuviera en esa situación Que venga Un gobierno Futuro Y que desconozca Eso Va a decir Pues eso Ese inmueble No les pertenece Al Poder Judicial Aunque ya invertimos Aquí toda la parte De la construcción Entonces por eso Le agradecemos Que en esta administración Del presidente Roberto Cabrera Se consolide Con la firma De las escrituras Y en donación Porque si no El inmueble Seguía siendo El municipio De San Juan del Río Que ya habíamos pasado Por el proceso De desincorporación Efectivamente Ante la legislatura Pasada Y que si ya Llevamos también Dos legislaturas Diríamos Y hoy lo logramos Con la firma De esta escritura Reitero Y es El edificio Ya es de nosotros A manera O bajo la figura De la donación Que nos hace El municipio De San Juan del Río Los agradecidos Somos nosotros Señor presidente Por reconocer Esta parte Que a ustedes Efectivamente Le tocó primero Como diputado Y ahora Como presidente Municipal Pues la buena La voluntad De reconocer El acto jurídico Que se celebró En aquel momento Y que se formaliza Ahora con esta escritura Y que si no tenemos Escritura ¿Verdad señor Notario? Pues no tenemos De nada Entonces es la seguridad Y certeza Que le damos También a nuestra Institución Al personal Que aquí labora Y también A los justiciables De que no estemos Cambiando constantemente De domicilio Que tengamos Instalaciones Que no sean Adecuadas Para el servicio De justicia Que tengan Acceso A todas Las personas Personas Con alguna discapacidad Y pues esto Este edificio Nos ofrece Todo ello Además con las posibilidades Que tenemos De crecer Ya se construyeron Incluso en la parte De atrás Los soldados Laborales Y esas opciones Que nos da El inmueble Por si hay necesidad De crecer En un futuro Bueno ya tenemos Necesidad de crecer ¿Verdad? Pero no en estos momentos Entonces agradecerle Enormemente Por parte del Poder Judicial El agradecimiento Al Ayuntamiento De San Juan del Río A su presidente Municipal El señor Síndico Que también aquí Ha firmado Por la donación Formal Del inmueble Que alberga Lo que hoy denominamos En la ciudad judicial De San Juan del Río Querétaro Muchas gracias también El consejo de la judicatura Por todo su acompañamiento Y las gestiones En coordinación Con la dirección jurídica Y pues jueces Sepan que ya están En casa En casa propia Despachando Todos sus casos Todos sus asuntos Muchísimas gracias Y muy buenos días A todas y a todos Aplausos 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 Muchísimas gracias Dames y caballeros Señoras Pedir A todas nuestras autoridades Que nos puedan Regalar una foto Para nuestros medios De publicación Una foto oficial Por favor Para nuestros